Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? La selección mexicana de fútbol ya conoce a los rivales que tendrá que enfrentar en el Mundial de Qatar 2022, que se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre próximos. Este viernes 1 de abril, la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA llevó a cabo el sorteo del Mundial con el que dio a conocer cómo quedaron conformados los grupos para la primera fase de la competencia en Qatar. El primer rival del tri que se conoció en el sorteo de Qatar 2022 fue Argentina, ya que ambos comparten el grupo C. La selección sudamericana es una de las escuadras consideradas como cabeza de grupo por la FIFA. Amigos, minutos después, Gerardo Tata Martino, director técnico de México. Los jugadores y los mexicanos conocimos al segundo rival, Polonia. El último rival de la selección mexicana de fútbol será la selección de Arabia Saudita. Está en España y Alemania, pero España y Alemania, Costa Rica, le debo recordar que en el Mundial es cuando eliminó a Inglaterra, a Italia y salió por el sur. Ganas creo que va con Portugal. Ganas, sí. Sí, señor. ¿No estaba ahora ahí? ¿No estaba ahora? No, fue ahora. Bueno, a ver, acá tienen todo, sáquenle fotos. Todo armado. Ah, el portugués. Todo armado. Chiquito. Chiquito el portugués era. Qatar, grupo A. Qatar, Ecuador, Senegal, Países Bajos. Ahí lo tenés, pollo. Grupo B. No tanto esperar. Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales, Escocia y Ucrania. Grupo C, el nuestro, Argentina, Arabia Saudita. Es el primer rival. Jugamos el primero contra Arabia, el segundo contra México y el tercero contra Polonia. Estamos bien. Grupo D, Francia, Perú, Australia, Emiratos Árabes. Algunos de esos tres. Dinamarca, Túnez. De este grupo D, Argentina saliendo primera. En octavo se va a enfrentar al segundo de ese grupo D. Puede ser Dinamarca, pero estamos yendo muy lejos. Puede ser Perú. Grupo E, España. Tenemos otro repechaje ahí que lo estamos observando. Costa Rica y Nueva Zelanda. Costa Rica y Nueva Zelanda. Alemania, Japón. Grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia. Grupo G, Brasil, Serbia, Suiza, Camerún. Grupo H, Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur. Es cierto. Creo yo que los grupos, salvo el de Inglaterra, ¿te parece? Sí. El resto tiene... Está mezclado. Está mezclado. Lo mejor que se dio en el grupo para la Argentina es no cruzarse con Alemania, no cruzarse con Holanda y debutar contra Arabia Saudita. Sí. Y que Polonia sea el tercero. Y que Polonia sea el tercero, exacto. El tercer partido de ese grupo. A ver, es un sorteo que podríamos haber armado a dedo nosotros. Sí, sí. Siendo ecuánime, ¿no? Claro. Vamos a hacer todo lo más fácil. Exactamente. Si Argentina y Brasil salen primeros, primeros en sus grupos, siguen el camino, se enfrentan en semifinales. En semifinales. En semifinales. Bueno. Argentina-Brasil. También puede haber una final. Si no me equivoco. ¿Puedo haber una...? No, no. ¿Semifinal? Sí, podría ser. ¿Podría engancharse? Argentina-Brasil. Pero, a ver... Puede ser Messi de su... Ya estaría entre los cuatro, Oscar. Pero, ¿qué falta? Falta lo mismo que cuando nos toque jugar contra Arabia. Va a ser dos semanas más tarde después. Me das en reír. Si Perú gana el repechaje, Oscar. Nosotros que hacemos fuerza por Perú. Va el grupo, el mismo que el Mundial pasado. Siendo sinceros, respetuosos, pero al mismo tiempo futboleros. No compran el grupo de Argentina. Sin duda. Desde la lógica, sin duda. Pero, aparte, está bien, Marcano, tampoco puede elegir... Digo, a ver, Arabia Saudita es de las selecciones más flojas de todo el Mundial. Bueno, te toca Arabia Saudita. Es lógico también que te toca un Colonia y un México. ¿Cómo no te va a tocar? Si no que... Ah, pero fíjate, vos pensás, México... Pero pensás que México sale del bombo que tenías Alemania, que tenías a Países Bajos. Exactamente eso. Pero Polonia en el contexto europeo es una selección de segundo orden. Polonia. Y México, por supuesto, que no participa con... No tuvo una eliminatoria accidentada. La americana, pero también estuvo debajo de la... Pero además, eso lo digo, además, teoría. Pero además, digo, estaba en el bombo 2, además. Si vos tenés a México en un bombo que competía contra Alemania y Países Bajos, ¿cómo te va a parecer amigable? México tuvo una eliminatoria accidentada. Yo no sé si esto te voy a decir pesa. Pero una historia con Argentina en mundiales que nos favorece mucho. Tiene un entrenador que nos favorece mucho. Mirá en comparaciones directas. Uno mira el grupo B y el grupo C. Argentina es la Inglaterra del grupo B. Arabia Saudita es el Irán del grupo B. México es el Estados Unidos del grupo B. Y Polonia es un europeo. Pero si se quiere, son de algún modo grupos espejados. El de Inglaterra y el de Argentina. Digo, para decir si son fáciles, la factibilidad y todo. Son grupos bastante espejados. Creo que todo es bastante equilibrado. ¿Tenemos un mejor sorteo que Uruguay? Sí. Sí, Uruguay tiene la dificultad de gana. Y Portugal, Dani. Tiene dos equipos muy físicos Uruguay. Ese grupo se va a pegar. Claro, Uruguay. Lo que pasa es que Uruguay era bombo 2. Seguramente le iba a tocar un grosor. Yo creo que se tiene que ir conforme. Escalón y Tapia con el sorteo. Sí, claro. Se tiene que ir conforme. Se tiene que ir conforme. Uruguay a Alemania y Uruguay a Países Bajos. A ver, la única mala, si querés, es que tenías Francia cerca. Pero no podés tocar. No podés decir que no. Pero además... Pero a ver, podría haber tocado Francia y Alemania. Claro. Y si tenías Francia y Alemania cercano, uno de los dos iba a ser segundo. Acá si vos seguís la lógica y sos puntero y Francia es puntero, no lo quedas ahí. A ver, si uno dice la lógica, grupo B, uno dice la lógica, lo gana Francia el grupo segundo, puede ser Perú si se clasifica o Dinamarca. Digo, la lógica. La lógica, sí, sí. Dentro de un mundial sigue siendo amigable. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea que en octavos, quien ve la lógica, que Argentina sale la primera... Desde acá queremos que se clasifica Perú, obviamente. Pero la lógica indica que ese grupo está entre Francia, Perú y Dinamarca. Túnez, insisto, es de los africanos uno de los más flojos. Hoy Francia debe estar rogando que el grupo lo haga a Argentina si le tocan México o Polonia. Para un sorteo en la previa, mucho más no se puede pedir. Sí, sí, sí. El partido para nosotros creo que va a ser, haciendo futupología, Perú-Dinamarca. Y esperar ese desenlace porque ahí probablemente salga el segundo. Y primero insisto, con todo el deseo que hacemos, la fuerza que hacemos de acá, que Perú tiene que jugar en junio la clasificación todavía. ¿Tania, Francia podría tocarte en cuartos? Sí, claro, se sigue por ese lado. Sí, a ver, estamos haciendo el camino, ¿eh? No, no, estoy haciendo el camino. A ver, lógica. Lógica que el Mundial a veces... Si Argentina sale primero, Francia sale primero. Argentina puede jugar en octavos contra Dinamarca-Perú. Y Francia puede jugar contra México-Polonia. Argentina ganando en octavos contra el rival que les dije recién. Y Francia ganando su partido, que supone... Van a cuartos con Francia. Sí, puede tener una serie con el Inglaterra. Yo creo que, la verdad, estamos bien. Estamos bien. Tranquilos. Hay que esperar ahora el tema de los partidos. ¿Cuántos partidos vamos a jugar de acá al Mundial? Había uno programado con dos, por lo menos cinco. Los ideales son cinco. Había uno programado con México. Pero todavía está. Sí, para mí, el partido con México. Que no se modificaba aún, pudiendo ser... Porque habitualmente por protocolo no se podía. Sí, a ver, lo que hay que hacer es... Lo que no hicimos en el Mundial de Rusia, pero sigamos distintos, es ganar el grupo. Ganar el grupo. Ganando el grupo... Que hay que tener mucho más suerte que salga Francia el segundo en el otro. ¿No? Pero ganando el grupo... Claro. No depende de otra persona. Voté ganando el grupo. Voté ganando el grupo. Ganando el grupo... A ver, siempre siendo por la lógica, claro que ganar el grupo siempre te va a facilitar, se supone, el camino. Siempre vas a jugar con el que, más allá de que haya equipos poderosos en todos los grupos, sea el que quedó más abajo de los dos lados. Exactamente. Yo creo que acá tienen la imagen Argentina-Arabia el martes 22 de noviembre. Ya está. Martes 22 de noviembre, Argentina juega contra Arabia. Ahora viene un momento de calma. El Mundial arranca... Ahora el 21 de noviembre. 21 de noviembre. Arranca el Mundial. El lunes, 21 de noviembre, arranca el Mundial. Según la Argentina juega enseguida, porque no había tocado en Rusia. 4 o 5 días fue la inauguración. Sí, muy lejos de la inauguración, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un sábado el... Acá juega, al día siguiente. Bien, bien. Bien, se te baja la ansiedad. Bien, enseguida. Arranca el Mundial, se juega a Argentina. Enseguida juega el seleccionado, el 22 de noviembre. Si uno lo compara siempre con cuatro años atrás, le tocó debutar con Islandia, que era el más flojo del grupo. No fue bueno. También hay que decir, además ya que Islandia era una selección increíble de cómo llegó y todo, pero más fuerte que Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita es... Que Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí. Pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.